Bueno, seguimos con el tutorial. Vamos a hacer los quemadores, las parrillitas de aquí y los quemadores. Bueno, hacemos un cilindro. Y los ponemos aquí. V, botón, del medio, del mouse y lo traemos aquí. Vamos a escalarlo. Lo escalamos un poquito aquí. Le vamos a dar ocho lados. Nos vamos ahora a la vista top. Aquí tenemos F. Y VARTEX. Tomamos estos tres. Y los escalamos para los rectos. Ahí. Perfecto. Tomamos estos también. Hacemos lo mismo. Tocamos este eje. Tocamos este eje. Otra vez V, botón del medio. Y lo alineamos aquí. Y hacemos lo mismo con este. Tocamos este eje. Tocamos este eje. Tocamos aquí. Y tenemos esto. Vamos a rotarla. Etcétera. y la rotamos en el quise 180 perfecto jalamos un poco más más o menos vamos a borrar vamos a borrar estas cabezas estas cabezas borramos ahora vamos a borrar estas cabezas vamos a borrar las paredes vamos a borrar estas cabezas vamos a borrar las paredes otra cosita que vamos a hacer antes que me olvide es aquí vamos a borrar las paredes 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 entramos en pivot duplicamos y vamos a borrar 90 grados y que nos vamos a 270 y vamos a borrar aquí vamos a tratar que no sobre lo mismo de cada sitio vamos a ir a la vista torta vamos a ir a la herramienta Code Faces Tool ya lo hemos hecho, presionamos shift, 45, soltamos vamos a tomar caras, estas las borramos bien, vamos a pasar nuestra vista perspectiva seleccionamos los dos, combinamos y nos volvemos a aquí otra cosa que vamos a hacer ahora es los vértices estos, vamos a acercar como que están un pelín separados vamos a darle Merge y vemos que no se unen entonces nos vamos aquí Merge subimos aquí la opción un poquito vamos a seguir a 0.3 por ejemplo hacemos aplicar, tampoco se unen 5 aplicar, vemos que tampoco se unen vamos a hacer 0, 0, 1 aplicar, que ahora si, vemos que se unen aquí vamos a darle Edit Reset Setting para que vuelva a su posición cerramos y bueno, ya tenemos una parte hecha ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer aquí Mesh, Mesh Offset Mesh Loop Tool y en esta lista clicamos y arrastramos hasta ahí más o menos hacemos dos ángulos aquí ahora vamos a hacer ya ok nosotros estamos vamos a hacer ok nos vamos a hacer vamos a hacer aquí ahora vamos a hacer ok ok vamos a hacer tiene que ser más o menos este ancho cubo para salir de la herramienta ahora vamos a tomar estas caras vamos a tomar todas estas caras y hacemos un extra este lo colocamos en el local para que se van rectas y subimos ahora ahora vamos a estas cuatro vamos a hacer la herramienta de escalado y las ponemos rectas vamos a hacer con estas dos de aquí rectas y estas dos también hacemos con la misma operación vamos a ir sin pasar una ya tenemos todas rectas vamos a hacer ahora lo siguiente vamos a tomar la estructura lo vamos a hacer aquí y otro aquí y otro aquí y acá con la herramienta de mover tocamos aquí y con V lo vamos a hacer siempre lo mismo este trabajito para alinear la lo mismo V y lo mismo aquí así que tenemos la misma altura en las tres caras muy bien ahora vamos a tomar caras vamos a tomar estas dos estas dos caras hacemos extrude no tocamos nada la herramienta de mover presionamos control shift botón derecho y nos vamos aquí a normal a la derecha y aquí tiramos hacia delante un poquito más ahí ahí esta va bien más o menos creo y menos ahí bien ahora realmente escalar y hacemos lo mismo control shift botón derecho y a ver y escalamos para dejarlo recto ahora hacemos un escalado en Z en Z así y en I también un poquito para darle una forma cónica ¿verdad? muy bien ya tenemos aquí vamos a tomar esta cara y ahora volvemos a dar shift object en modo objeto que se ha hecho vamos a extruir vamos a extruir aquí aquí y menos ahí está bien no lo vamos a hablar con esto hacemos lo mismo que hay para extruir y traemos hasta aquí tiramos de arriba pero vamos a mirar sobre el mismo en la distancia esto lo tenemos que ir más adelante vamos a tomar estas dos caras y vamos a ver hasta aquí ahora con esto vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar vértices vamos a tomar estos dos vamos a volver a la herramienta objeto perdón un Z estos dos esta línea vamos a dejar recta porque aquí vamos a unir la otra parte vamos a ver aquí y ahora sí tomamos los cuatro y los escalamos vamos a hacer lo mismo con esta vamos a hacer lo mismo con esta vamos aquí tomamos los cuatro los cuatro y los tres que hacemos vamos a borrar estas caras y quedamos aquí y esta de aquí la borramos que aquí vamos a unir bueno, ahora vamos a empezar a darle un poquito de forma a la geometría perdón, primero vamos a hacer la siguiente vamos a tomar estas caenas estas y vamos a extruir del Z, del azul, pinchamos en la flecha y estiramos no, estas las vamos a tener que hacer, perdón tienen que hacer individuales seleccionamos ahí de una en una a menos esta ahora, extruimos, soltamos, vamos a nuestra herramienta de móvil control shift, botón derecho no, ahora, si estuvimos aquí, perdón un, perfecto esta distancia aquí está bien y estas, estas se igualamos distribuir las juntas distribuir en Z, digamos así afuera muy bien muy bien, borramos también estas caras en esta y esta y vamos a ponerle unos tiradores a esto vamos a empezar por esto vamos a empezar por este, vamos a poner uno aquí otro por aquí uno aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí otro, otro aquí al final aquí, si queremos que termine en punta vamos a poner uno aquí aquí y otro aquí para que no quede en punto este lo tenemos lo vamos a poner uno aquí uno aquí uno aquí aquí vamos a ponerle uno arriba uno abajo vamos a darle uno aquí y la misma que la otra vez y cuando lo voy a pensar otro aquí otro aquí detrás otro aquí al final entonces bueno aquí vemos esta forma vamos a ponerle uno aquí al medio aquí nos falta uno vamos a acercar aquí solo de este lado aquí es el medio y vamos con este vamos a ponerle uno aquí por este lado aquí vamos a ponerle uno aquí delante vamos a ponerle uno aquí delante otro aquí y bueno, ya lo tenemos vamos a ver como nos está quedando, tenemos 3 perfecto vamos a borrar todo este historial vamos al historial freestyle 1 a 1 para bajar resolución y el pivot vamos a centrar primero vamos al primero a duplicar d, d, v cortando el medio, traemos el pivot h7 ahora duplicamos y en x encabamos 1 y traemos con shift seleccionado tenemos 2 combinamos vértices todos estos hacemos un match vamos a ver si va a estar pegado 6 vamos a seleccionamos este vamos a bajar un poquito vamos a bajarlo un poquito vamos a bajarlo un poquito por aquí vamos a traerle un pivot aquí d, v el botón del medio, traemos el pivot duplicamos y lo vamos a escalar en Z a menos 1 shift, seleccionamos los dos, combinamos vertex y estas de aquí y lo vamos a hacer march y lo vamos a hacer es escalarla, centramos el pivot escalamos un poquito más y vamos a ubicarla en su sitio este lo vamos a hacer 1 para ver las 4 líneas, más o menos perfecto duplicamos ponemos vertex aquí perfecto, shift las dos duplicamos las dos y nos vamos aquí y bueno, ya tenemos nuestras barriguitas en la cocina terminadas a ver, veamos como quedó perfecto muy bien bueno, seguimos en el próximo hasta luego chau chau y ¡Gracias!